Las galletas, las galletas María ¿Es la galleta? Sí Voy a robar cámara un momento Chicos, no puedes irme bien, pero muchísimas gracias a Perú por el seguimiento, por todo el cariño que me habéis dado Me quedo con una imagen muy buena de Perú Me da pena que me haya enfermado y no haya perdido dos días Habría más cosas que me hubiera gustado conocer, pero no se pudo Así que quedará volver Pero quiero volver en invierno para hacer mucho calor Y también muchísimas gracias a Flux, a Rampage Y a Chales, a Andy Me trataron muy bien, me sentí demasiado querida Todos ustedes demasiado respetuosos y cariños Así que muchas gracias, de verdad Y ya está, la presidenta termina Su discurso Gracias ¿A mí, eso está directo? ¿Está directo, Chales? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y yo creo que ahora me sobra? ¿A mí? ¿Puedes estar directo? ¿Y tú, estamos listos? ¿Está directo? ¿Está directo? ¿Ah? ¿Eso está directo? Sí Ah, ok, entonces no hables solo ¿Está directo? 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 Gracias.